Música Como decía en la apertura de la jornada, yo le doy central importancia a la confluencia de estos organismos que han podido pensar una actividad vinculada a la accesibilidad y a la comunicación, porque justamente para que la comunicación se vuelva accesible es necesario aunar esfuerzos y capitalizar recursos y cosas que se están haciendo en distintos lugares y de distintas posiciones dentro de la sociedad en la que vivimos. Entonces, la universidad sola no puede resolver esto, la AFSCA por sí misma tampoco, el INADI tampoco, es decir, tenemos que maximizar los esfuerzos y capitalizar las acciones que existen para poder pensar realmente una comunicación accesible que, como decía también, no tiene que ver exclusivamente con una comunicación para discapacitados, que es como la tentación por ahí que aparece vincular una cosa con la otra, sino una comunicación para todos. Una comunicación accesible es una comunicación que llega, así, a grupos de personas discapacitadas, pero también llega de manera más clarificada y de manera más abierta para todos. La accesibilidad en los medios de comunicación no se agota ni en el intérprete ni en el subtítulo, sino que supone una mirada integral de quienes producen comunicación y que, básicamente, que incluya equipos de trabajo en donde pueda ir teniendo también, si ustedes quieren, el control, para decirlo entre comillas, de aquellos usuarios de esos medios para ir viendo si el trabajo que se está haciendo realmente está bien hecho, pero la accesibilidad excede ampliamente lo del intérprete. Y la verdad que es la primera vez que se hace un trabajo así, de esta manera, conjunto, pensado de antemano, con la participación de los usuarios. Bueno, yo soy Pablo Lemo y fue a quien ella convocó. ¿Cuál era el objetivo? Bueno, era poder llegar a una comunicación con las personas sordas, pero no es un trabajo de intérprete, muchas veces se confunden, piensan, bueno, como el trabajo que está haciendo Gabriel ahora, que está poniéndole voz a lo que yo estoy diciendo. No es el trabajo que hicimos, sino que trabajamos sobre los contenidos. Cómo poder hacer que los contenidos esos estén adaptados a lo que es la cultura de la comunidad sorda y que las personas oyentes puedan llegar a tener un conocimiento pleno de la comunidad sorda. La persona oyente nunca tiene, por más que sea un intérprete, nunca es que tiene el conocimiento pleno, completo, sobre la lengua de las personas sordas, sobre la comunidad. Por eso es importante trabajar en conjunto y que sea una persona sorda la que haga este trabajo extensivo y que comunique al resto de la sociedad. Y dentro de la facultad, bueno, hoy en este día esta jornada es muy intensa. Para nosotros es un día muy importante, porque es un día donde se va a trabajar la comunicación, especialmente en material audiovisual.